En este vídeo vamos a hablar de una emotiva noticia de Leo Messi que llega desde Argentina. Veremos el palo tremendo de Patrice Ebrard a Mbappé por su posible fichaje por el Real Madrid y veremos también qué sucesor le ha recomendado Mbappé al PSG después de haberles informado de su salida al Real Madrid. Así lo aseguran. ¡Vamos a ello! 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 Marcus Rashford En el PSG no han tirado la toalla respecto a Mbappé pero también son conscientes de que su salida es una realidad muy difícil de evitar ante este escenario la entidad ya trabaja para suplir la ausencia del francés uno de los candidatos a jugar en el Parque de los Príncipes en un futuro cercano podría ser Marcus Rashford según indicó The Times el jugador inglés sería una petición expresa de Mauricio Pochettino que se fijó en él durante su etapa en la Premier League actualmente el extremo pelea semana tras semana para ganarse la confianza de Ralf Ragnick el técnico interino reconoció que el británico está lejos de su mejor forma pero que si continúa ofreciendo buenas sensaciones seguirá gozando de oportunidades habrá que esperar para ver qué efecto provoca una posible oferta del PSG por el jugador del Manchester United además Rashford también ha sido relacionado en las últimas semanas con el Barcelona y el Real Madrid por tanto hay varias opciones que han salido a la luz también para sustituir a Mbappé en el PSG nos gustaría saber vuestra opinión al respecto quién pensáis que puede ser el sucesor ideal de Kylian Mbappé en París por favor dejadnos vuestra opinión justo debajo de este vídeo en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!